...el señor Rolo Figueroa, y estamos con una candidata a diputada, Verónica Lister, del PRO, que nos va a contar su experiencia, a partir de su experiencia en el ANSES, todo el tema social, la problemática social que hay aquí en Villanacultura. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a toda tu audiencia. Muy contenta de estar acá, de ser parte de una construcción que quiere recuperar Neuquén para la gente. No puede ser que una provincia tan rica, que tiene el mayor reservorio de gas del planeta, tenga 38.9% de pobreza. Eso no lo podemos permitir. No podemos seguir permitiendo que nuestros hijos no tengan clase por falta de mantenimiento escolar. No podemos seguir permitiendo que abramos una canilla rodeados de agua y en nuestra casa no salga agua. Por eso estoy acá. Y, bueno, tratar de aplicar la experiencia que tuve en ANSES durante el tiempo que estuve ahí. Contanos un poquito, ¿cómo está el tema de la problemática justamente de la prosperización y el tema de las ansiedades sociales en las diferentes comunidades, ¿no?, que, colectivos que requieren asistencia del ANSES? Mirá, ANSES es un organismo que atiende, mirá, donde cuando yo estaba, 6 pesos de cada 10 pesos que recauda la nación los administra ANSES. ANSES, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Mucha gente, hay la precarización del trabajo. ¿Qué hace esa precarización del trabajo? Que esté en negro. Si no está en negro, nunca va a poder jubilarse. A su vez, si no está en negro, no puede cobrar una SUAP. Las mamás saben de qué hablo. Y van a una UH. La UH aumenta de acuerdo a algunas dígitas, menos que la inflación. Por supuesto, entonces, esa UH que estaba destinada a proteger a la niñez con una inflación galopante, ¿qué hace? Hoy ya no cubre nada, no protege a nadie. Por eso, tenemos que pensar realmente cómo recuperamos el trabajo, cómo recuperamos un ANSES fuerte, cómo recuperamos que lo que cobre hoy un jubilado, una madre, sirva. Y no sea simplemente clientelismo político. Bueno, justamente, Rolo, había hablado de eso, el tema de los planes, los planes, los planes. Hoy en día hay planes para todos, básicamente. Hay por los nacimientos, por los estudios. Hay planes incluso para canasta básica. Ya, digamos, parece que el tema es que se cubre con eso y ya está. Supuestamente con eso se vive, pero en realidad no es así. No, justamente. Cada vez hay más planes de menor poder adquisitivo. Entonces, lo único que hace el plan es agravar la pobreza, es agravar la desigualdad. Yo soy de un partido, el PRO, que tiene una propuesta para solucionar esto, que tiene una propuesta para que cada persona acceda a un trabajo, que conserve el plan, que conserve la asignación, pero que a la vez pueda acceder a un trabajo digno, porque si no, no le alcanza para nada. Hoy no es cuestión de dar un plan. Hoy es cuestión de que lo que ingrese a cada hogar alcance para dignamente, para que mi hijo coma cuatro veces por día, tenga sus útiles, tenga una prevención de salud porque come sano. Entonces, eso es lo que digo. Hoy no es cuestión de dar un plan. Hoy es cuestión de cubrir las necesidades básicas. Y para eso, tenemos que recuperar el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Suerte y gracias por haber participado esta noche. Chao.